Hace una maniobra de evasión, frenarse simplemente, pero me estoy adelantando. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano El choque de tres vehículos hizo que se tuviera que cerrar la avenida Jesús Michel González a la altura del fraccionamiento Cielito Lindo en Tlajomulco de Zúñiga. Todo ocurrió cuando estos tres automóviles, un Pontiac, un Volkswagen y uno de la marca Nissan protagonizaron este aparatoso percance cuando uno de estos invadió el carril contrario a la circulación colisionando de frente a otro automóvil. Sin embargo, uno más que venía circulando en sentido hacia la cabecera municipal impactó a los dos automóviles que habían chocado previamente. Paramédicos municipales acompañados de bomberos y protección civil acudieron hasta el punto ya que referían los reportes que habían llegado a las líneas de emergencia que se encontraban personas prensadas dentro de uno de estos vehículos. Sin embargo, a su llegada esto fue descartado, por lo que los conductores permanecieron en el lugar a la espera de sus aseguradoras para deslindar sus responsabilidades. No obstante, la vialidad tuvo que ser cerrada en ambos sentidos a la circulación, ya que el lugar fue acordonado por oficiales de la policía vial mientras acudían los peritos para comenzar las investigaciones. De este hecho, se le dio parte a un agente del Ministerio Público para que tomara conocimiento. Cabe señalar que el cierre a la circulación de la avenida Jesús Michiel González se prolongaría por varias horas. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Combinado Tío Gracias por ver el video.